La justicia de Estados Unidos acorrala a Donald Trump. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos va a meter en contexto. Donald Trump ha sido imputado con cuatro cargos federales este martes por un gran jurado de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden. La acusación sobre la investigación que lidera el fiscal especial Jack Smith se ha presentado poco antes sellada tal y como solicitó el gobierno federal para evitar así que el acusado huya de la justicia o conozca las penas que se le imputan, según ha informado la cadena CNN. El presidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas y a una sentencia de 10 años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. Finalmente, el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas. El ataque a nuestra capital de la nación en el 6 de junio de 2021 fue un asunto inprecedente en la sala de democracia americana. Es describido en el indicamiento, fue fuelado por mentiras. En este sentido, el exmandatario se ha pronunciado sobre esta imputación a través de un comunicado afirmando que se trata de otro capítulo corrupto en el intento de la familia criminal de Biden para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. Y amigos, después de lo que han escuchado, ¿se imaginan que abrir lo que pasó en el 2020 sería una oportunidad de oro para Donald Trump para que se supiera de verdad lo que ha pasado en el 2020, en las elecciones de 2020? Porque, ojo, le voy a leer esta otra noticia. Dice, elecciones del 2020 en Estados Unidos. Dice, 34.000 votos ilegales encontrados en Michigan durante un estudio forense. ¿Se imaginan que empiezan a descubrirse lo que ya todos han descubierto, pero se certifica legalmente? Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit desde Nueva York. Cuéntanos, Mabel, ¿qué ha pasado exactamente con Donald Trump después de su declaración? Buenas noches. Muy buenas noches. Un gran saludo para todos. Estamos acá en la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Hoy tuvo lugar la presentación, una vez más, frente a la jueza Moxila Upadeyat del Distrito de Colombia. Y, bueno, se le leyeron los cargos rápidamente. No fue una audiencia larga. Había, pues, dos abogados que estaban acompañando al presidente Trump y el fiscal especial Jack Smith. Y una de las juezas que se le fue asignado el caso, que llama mucho la atención porque ya había sido señalada como una persona extremadamente hostil al expresidente Donald Trump, que ya fue puesta por el presidente Baracuá, que es una mujer de color, de izquierda, que lo han considerado, de acuerdo a la de Cruz, como una de las personas más intensas en el área de la izquierda en Washington, D.C. No sabemos qué es lo que va a pasar con este caso. La próxima audiencia va a ser el 28 de agosto, pero la juez que tomó el caso desprecia profundamente al expresidente y los amigos y los aliados del expresidente han señalado que va a ser absolutamente imposible que haya una imparcialidad de la justicia en este caso. También es importante destacar que el abogado del expresidente ha hecho tres señalamientos importantes en contra de esta acusación. La primera tiene que ver con la alegación de que el presidente, en el momento que estaba ejerciendo su trabajo, sabía que las acusaciones de fraude, supuestamente, según el fiscal, él conocía que eran falsas. Sin embargo, el abogado dice que estaría siendo tocado el tema de la libertad de expresión en este caso, porque el expresidente tenía derecho a pedir que se verificara la información, por lo que el abogado ha señalado que este va a ser un juicio donde por primera vez en los Estados Unidos, desde el 2020 hasta ahora, se van a poder presentar las evidencias supuestas que el expresidente y su equipo han traído desde el inicio de las elecciones, cuando él dijo que había perdido por fraude, hasta ahora, iban a ser puestas frente a un jurado y frente a un juez que, como les digo, no es nada amigable con el expresidente, ni tampoco se le está acusando. El mismo senador Ted Cruz ha dicho que es una jueza hostil, que no debería estar allí. El segundo tema que tocó el abogado del expresidente Donald Trump sobre este caso en particular es que los que son testigos directos del evento son los abogados, el equipo de abogados que rodeaba al expresidente para la época de noviembre 2020. Pero esos abogados están siendo en estos momentos amenazados por el Departamento de Justicia que si prestan testificación al expresidente, ellos van a ser acusados, ellos van a ser co-acusados en este caso. El expresidente señaló varios abogados, entre ellos Rudy Giuliani, Cindy Power y otros, que participaron en el equipo de legal que estaba para la época con el presidente, pero que era un equipo alterno a los que estaban en la Casa Blanca. El abogado ha señalado que de ser eso así se estaría entonces condenando el trabajo de los abogados para ofrecer el consejo legal a sus clientes, puesto que en la acusación de Jack Smith habla sobre la noción que tenían hasta los abogados de que supuestamente las alegaciones que hacía el expresidente Trump y que muchos dicen estaban bajo el privilegio ejecutivo no tenían razón de ser y por ende los abogados serían penalizados por cumplir con su labor. Y el último tema que trató el abogado de la defensa es el relativo a la libertad de expresión y a la violación de lo que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Él dice, sin embargo, que ve con ojos positivos porque la posibilidad de que se presenten las pruebas que han recabado los investigadores en relación al supuesto fraude electoral que tuvo lugar en noviembre del 2020 pues va a ser una oportunidad de oro aunque la juez muy probablemente prohíba que se presenten esas evidencias porque traería consecuencias, si se quiere, positivas para el acusado más no para los acusadores que a fin de cuentas son el Estado norteamericano. Otro aspecto que vale la pena reseñar en el evento de hoy es que se nota la presencia de mucha prensa adversa al acusado que gritaban, entre otras cosas fuera de la Corte y dentro de la Corte que no era un acusado era una persona culpable con lo cual se le levanta la estrategia o la posibilidad que establecen las leyes norteamericanas de que una persona no es culpable hasta que en este caso los fiscales demuestran que lo es. En el caso del expresidente Donald Trump aquí en Washington DC pareciera que esa regla no vale y independientemente del que se haya declarado no culpable ya la prensa y los que estaban allí presentes que no eran sus seguidores los que estaban cerca sino gente que estaba adversa a él lo daba como culpable y pedían prácticamente su cabeza. Muy lejano estaban sí personas que soportaban al presidente que lo apoyaban pero no pudieron estar muy cerca porque hubo muchas medidas de seguridad en la entrada del edificio y en los alrededores y la presencia de muchos de los policías de la ciudad de Washington así como también de la Guardia Personal y Federal. ¡Gracias! ¡Gracias!